En el marco de la campaña para incentivar el consumo de la papa, que adelanta el Ministerio de Agricultura y Fe de Papa, se vienen presentando diferentes maneras de preparar recetas ricas y saludables con las más de 60 variedades del tubérculo que existen en el país. Para ello se ha contado con la experiencia del reconocido chef François Corneli, quien se encargó de mostrar las diferentes maneras de preparar este alimento, con recetas fáciles de hacer, ricas y nutritivas. Aprender a usarla, sea con finas hierbas, en platos, en entradas, en picada, la papa tiene mucha presentación, tiene muchas variantes, la papa colombiana realmente es rica. A través de esta campaña se exalta el trabajo en el campo de todos los productores y agricultores, llevando por todo el país jornadas de capacitación en buenas prácticas agrícolas, para garantizar así un alimento de la más alta calidad. La campaña, en primer lugar, debemos destacar que es parte de toda una estrategia fijada en el Consejo Nacional de la Papa y consiste en una campaña publicitaria a través de medios comerciales, en fin, para promocionar especialmente la calidad nutritiva de la papa. Esta campaña costa de tres pilares dirigidos a incrementar el consumo de papa en los hogares y generar confianza de las bondades nutricionales, funcionales y las diferentes maneras de preparación. Maestros de la papa, como papa y la semana de la papa, hacen parte de la promoción del consumo de papa durante los meses de noviembre y diciembre en 39 municipios productores del país. Los municipios productores de papa, para que también con los productores mostrarles un poco las calidades de su mismo producto y la importancia de promover su consumo. Actualmente, el cultivo de la papa constituye el eje fundamental de la economía del país en 283 municipios a nivel nacional, donde se involucran más de 90 mil familias, principalmente en los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Antioquia y Nariño, los cuales concentran más del 85% de la producción. Gracias. Gracias.